Voy a preparar unos deliciosos pancakes con mis productos del D1. Y necesitamos margarina, fresas, media taza de leche, crema de avellanas, mezcla lista para pancakes y mi leche condensada. Picamos nuestras fresas de esta forma. Acá hice el batido de mi mezcla. ¿Qué utilicé? Media taza de leche con 3 cucharadas de mezcla para pancakes. Bueno, el siguiente paso es coger nuestro bol y aplicar mantequilla. Seguido de nuestra mezcla para pancakes. Dejamos a fuego bajito. Bueno, así quedó nuestro pancake. Ahora procedemos a decorar. Bueno, aquí podemos ver nuestro pancake decorado. Con una capa de Nutella, fresas y leche condensada. Esta es mi receta de uno. Bueno, aquí nos vemos. Gracias.